Navegando entre palabras en la oscura habitación No encuentro las figuras que me dictan la razón Sacudo mi conciencia buscando una definición Tengo miedo de olvidarte, tengo miedo de que sangre el corazón Con el que una vez te amé con tanta fuerza Con el que una vez vibraba con tu voz Con el que dejabas claras mis ideas Hoy se ha vuelto en mi contra Hoy he traicionado al corazón Mi rostro con el tiempo irán cambiando Lágrimas y risas se irán reflejando Actitudes de enamor y extrañar muerto Sensibles las caricias que dejaste en mi piel Y el corazón con el que una vez te amé con tanta fuerza Con el que una vez vibraba con tu voz Con el que dejabas claras mis ideas Hoy se ha vuelto en mi contra Hoy he traicionado al corazón El corazón con el que una vez te amé con tanta fuerza Con el que una vez te amé con tanta fuerza Con el que una vez brillaba con tu voz Con el que dejabas claras mis ideas Hoy se ha vuelto en mi contra Hoy he traicionado al corazón Al corazón Al corazón Al corazón Gracias por ver el video